Bueno, hola amigos, me acabo de enterar que hay un video bien de amigas que han subido a YouTube unos mexicanos Y no lo puedo creer, se llama La Cumbia de Goku, vamos a verlo Lo único bueno de este video es que sale Goku, lo único bueno Pero es una completa mierda No sé qué será empezar estos tipos, vamos a verlo El delante es maricón Acabo de enterar en este preciso momento, lo estoy viendo ahí Se lo juro que, no lo puedo creer, absolutamente una mierda ¿Qué es esta huevada? Se lo juro que no puedo creer video bien de Apalón Fusión, pero ya no es mierda Vayan, 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 vayan Es un video de reacción, no es lo que iba a decir Pero es una completa mierda, como se los digo mis queridos amigos Va con pepe cumbia Cañada de la Cumbia que vea de que hay que hacer eso La que vea hay que perigüeza huvale Y la que vea hay que en esa huevada Detective Laura Y el de la Wart Que metal cub, que metal cub, por dios Vamos a ver qué dicen estos maricones. El paso de la Enkirama, ¿qué es que habrán fumado esos higueputas? Para hacer semejante mierda de video, bailan como la verga. Me disculpan la mala palabra, pero se lo juro que no lo puedo creer. No lo puedo creer, mis queridos amigos. Tiene cara de pendejo, ese hijo de puta. ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¿Los aplastarían? ¿Por qué no nos aplasta una bola? ¡Qué maricón! Bueno, hoy le voy a poner el paso a este video. A ver, déjame, 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 vamos a ver qué dicen con esta mierda. ¡¿Quién medias, Pepe?! ¿De dónde viene la salud de ese higueputa? ¿Cómo es de maricón que tienes en el tubo, de puta? Bueno, yo ahora sí le voy a poner el paso a este video porque se lo juro, amigos, que yo no puedo. Se lo juro que no puedo, no puedo creerlo, es un video bien de a mierda. Los que hicieron este video están completamente tarados, pendejos, no sé qué chucha tendrán en la cabeza, mierda. No sé qué tendrán, pero... Una completa mierda de video. Sayambán y Sayamala son unos hijos de la reverenda puta madre malparida que los parió. Caras de la buena verga, un video bien de a verguicos de mil putas. Mexicanos maricones, valen verga para hacer video. Y un Sayamán de a verga que quiere conquistar a esta extra puta que se hace la difícil. ¿Por qué, higueputa, no sé qué le hace un calloquen bien adentro del culo, para que le salga toda la sangre del culo y de la chepa? Malditica de puta. Fea, horrenda, caras de la verga. Venga a bailar. ¿Por qué no me vienes a bailar la verga, mexicano, higueputa? Y eso solo se lo digo a los que hacen en el video. Mexicanos chuchas de su madre. Y para todo eso, ¿qué hicieron el video? Váyanse a la verga. Y el guay se les despide mandando a la verga a todos los que hicieron en ese video. Mexicanos higueputa.